Ayer se llevó a cabo las elecciones de jueces de paz en primera y segunda nominación, pese a todos los problemas que se dieron entre el Comité Electoral y el municipio. Bueno, quien les habla, este joven ha presenciado el acto de apertura del acto de sufragio y tal es así que hemos contado con el apoyo del juez veedor, el doctor David Carranza, quien estaba de observador y gracias a Dios todo este acto de sufragio se ha llevado de manera formal, en forma pacífica, tranquilo y bueno pues aquí estamos como comisión quienes habla para demostrarle que pudimos derrumbar a los muros ante tanto obstáculo que se ha venido poniendo a la comisión electoral pero a las finales hemos salido victoriosos. Los comisiones se desarrollaron con total normalidad y se presentaron las garantías necesarias por parte de los efectivos policiales. Estoy muy agradecida con la Policía Nacional que pese a que como comisión hubiéramos querido nosotros brindarle un incentivo pero tal es así que no hemos tenido apoyo de la municipalidad, pero a Dios gracias personas de buen corazón y que verdaderamente quieren que salga su distrito adelante. Hicieron mucho de su parte, nos apoyaron y pues por eso se llevó las elecciones de manera tranquila, pacífica y gracias a la población que supo comportarse y supo dar su voto a candidatos sinceramente que se lo merecen y todos los candidatos, porque todos los candidatos conforme yo les he tratado son unas personas humildes pues aquí quien eligió fue el pueblo y si bien es cierto la decisión del pueblo se respeta. No todo fue color de rosa, ya que el representante de la comuna no cumplió con el pago total de los miembros de mesa manifestó Nancy Muñoz, presidenta de la Comisión Electoral. Solamente la municipalidad nos ha apoyado todo lo que es material electoral, tal es así que ha habido cédulas mal imprimidas pero gracias a los miembros de mesa, con su apoyo, hemos podido lograr y sacar adelante todo este acto electoral. Si bien es cierto, mire, el señor Chukiruna ha sacado un presupuesto de 12 mesas que se iban a instalar pero no fue así. El local ha sido cancelado por los candidatos. Tal es así que el local ha costado 200 soles pero ha sido cancelado por los candidatos. La municipalidad no ha pagado ni un sol el alquiler del local de la institución educativa. Tal es así que el señor Chukiruna ha sacado dinero para 12 mesas, o sea, 36 miembros. Y yo le reitero a mi población, a mi distrito de Casagrande, que solamente se han abierto 6 mesas, o sea, con 18 miembros. Y tal es así que la cancelación ha sido de 360 soles. Lo restante lo tiene el señor Chukiruna. Él sabrá y tendrá que rendir cuentas de ese dinero porque este dinero no es ni de él ni del alcalde, sino es de nuestro pueblo. Candidatos proclamados ganadores de estas elecciones de primera nominación es el doctor Alex Gamberti Alvarado García y de segunda nominación es el señor Jaime Orlando Vázquez Vargas. Algunos ya van por su segundo mandato en jueces de paz como el señor Jaime, ¿verdad? Claro, fue reelegido. El pueblo sí lo quiso y pues nadie puede ir en contra del pueblo. Gracias a Dios todo salió bien y le agradezco al doctor Carranza, le agradezco a la Policía Nacional, al señor gobernador y a los candidatos y a mi población en general por su apoyo, por hacer de este acto electoral una fiesta y que aquí estamos demostrando nuestro amor a nuestro distrito y pues gracias a Dios se dio el acto electoral de una forma pacífica y transparente. Casagrande ya tiene sus representantes en los juzgados y se espera que su labor y su compromiso sean de beneficio para los casagrandinos. Gracias por ver el video.